Repasamos datos del negocio ganadero en Paraguay, una plaza sostenida para la invernada que no muestra cambios en las últimas semanas, sí leves recortes para la hacienda de consumo y mejoras para la exportación. Vamos a las placas y arrancamos con la primera de invernada. Allí tenemos para el ternero hasta 180 kilos promedio en dólares del kilo vivo, 1.79, de más de 180 kilos 1.79 también, la ternera hasta 170 kilos 1.55 y de más de 170 kilos 1.58, macho y hembra hasta 170, 1.58 y de más de 170, 1.67, toretones hasta 240 kilos 1.73 y de más de 240, 1.50. Para toretones y vaquillonas, más pesados 1.39, la vaca de invernada 1.17, la vaquillona preñada 1.42, la vaca preñada 1.51, la pieza de cría 1.31. Para la hacienda de consumo, el novillo 1.65, promedio del kilo vivo, el toro 1.73, la vaca 1.38 y la vaquillona 1.39. Y en la exportación, promedios en dólares pero de la carne, el novillo 3.10, los novillos suben 3.15, las vaquillas 3.10, las vaquillas suben 3.15 y las vacas 2.80. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!